Bueno, estamos frente a una de las primeras iglesias de vanguardia que hubo en Buenos Aires de la segunda mitad del siglo XX. En los primeros años 50, Federico Guiñazú va a proyectar esta iglesia, la Iglesia de la Sagrada Eucaristía, que va a ser una iglesia conmemorativa del famoso Congreso Eucarístico Internacional del año 34, que ustedes ya estuvimos donde se hizo, en el Monumento de los Españoles. Entonces van a ver que en el ábside de esta iglesia hay una gran cruz que emula la cruz que enfundó el Monumento de los Españoles. Pero quería hablar de las características generales de la arquitectura. Van a ver ustedes algunos elementos que nos recuerdan. La arquitectura medieval, ¿no? Gracias. La arquitectura medieval gótica con los arbotantes que van saliendo fuera de la medianera. Ven que hay arbotantes, pero no son arbotantes de piedra como en una catedral gótica. Son de hormigón armado. Ahí está la característica vanguardista. Después van a ver que están revestidas losas también, estandarizadas, hechas en serie, ¿no? Que le dan un revestimiento de algún modo orgánico, que tiene que ver con el brutalismo, de poner material en bruto, o supuestamente en bruto, porque en realidad es industrializado. Entonces es una iglesia que fue pionera de la vanguardia, porque estamos hablando del año 53, que ya tiene las características del brutalismo, que recién empezaba en Inglaterra el brutalismo. De manera tal que es una iglesia realmente pionera de la vanguardia. Arbotantes, de hormigón armado a la vista, revestimiento murario, que nos muestra esa cuestión de la naturaleza orgánica. Y en el interior vamos a ver también que es una planta basilical, como en la antigua Roma, pero con muchos elementos de vanguardia, porque acá intervinieron artistas, algunos de ellos ni siquiera católicos, pero que formaban parte de un grupo que pretendía reivindicar un nuevo misticismo religioso. Es decir, dejar las imágenes de santería hechas en serie y mostrarnos algunas pinturas murales, mosaicos de autores, ¿no? Que tienen que ver con pintores que ustedes estudiaron en otros cursos. Vamos adentro de la iglesia.